América se ha impuesto a todos los fantasmas que se le han aparecido en la liguilla. Primero Pachuca y su paternidad sobre las águilas en la fiesta grande, además de la eliminación en CONCACAF. ¡Gol! ¡Del América! Después el acérrimo rival y el amargo recuerdo que quedaba de la apertura 2020. Chicote, no le pegó, ahora sí, golazo, golazo, otro chicotazo, ocho a nada podía ser. Y de hace un año, cuando Chiquete eliminó a los de Coapa. ¡Mete centro, cabezazo, gol de la Chima! ¡Gol! ¡Del Guadalajara! Pero este vestidor va mucho más allá de cobrar las cuentas pendientes. Para mí no es revancha. Yo aquí estoy para ganar títulos y esas son las revanchas, ganar títulos y nada más. Ganar partidos eliminatorios. Al final no queda lo que queda son los títulos, yo lo que quiero es ganar la semana que viene. Esa es para mí mi revancha personal y la revancha de todos. Era una obligación pasar para nosotros, es la diferencia que hay con ellos. Y nada, pues felices otra vez de estar en otra final. América ahora piensa en ser bicampeón, aunque saben que todavía existen críticas sobre su nivel futbolístico. Nos dolió, pero sabíamos que venía algo todavía más importante, ¿no? Nos hubiese gustado estar en la final de Conca Champions también, pero bueno, nos cedió. Nos toca remar contra corriente, ganamos en cuartos, hoy ganamos en semifinales. Bueno, el equipo trabajó para esto, el equipo iba mejorando en los entrenamientos. Digo, todos los días yo veo como mis compañeros se parten la madre, güey, por sacar esta madre adelante, por llegar a la final. Hoy se nos dio, hoy me siento yo muy contento y la verdad representados con todo el equipo, porque creo que al final de eso yo creo que la unión, la confianza y el amor que tienen todos por esta playera, creo que hoy es lo que nos sacó adelante. Después de salir de cambio en semifinales, se espera que Jonathan Dos Santos esté desde la ida de la final ante la máquina. Mientras que Sebastián Cáceres tiene altas probabilidades de ser elegible, al menos para la vuelta. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.